Antes de comenzar el video les recuerdo que estoy haciendo una colaboración con mi server de Discord. La colaboración por los momentos se ve algo como esto. Y si quieres participar, métete el link abajito en la descripción. Te metes en la sección de anuncios y te metes al único mensaje que está fijado. Y ahí tienes todas las condiciones que necesitas para participar. Y ya, nada, ahora sí vamos a comenzar con el video. Aquí es cuando me congelo. ¡Hola! No, tranquila, es que no vamos a comenzar todavía. Se nos van a poner a grabar. No, gracias a Dios. Y yo te dije cómo vamos a comenzar, Ana. Te voy a decir, en algún momento ha sido un chiste malo y de mierda. Y ahí es que yo voy a comenzar de una. Mira, si te escuchas esto, es que el chiste fue malo. Marico, marico, ¿ustedes vieron lo de J Balvin con voz esponja? ¿Cómo hace, chico? ¿Ustedes no vieron eso? Ustedes saben que es muy arrecho de voz esponja, marico. No sé si la puesta a pensar. ¿Ustedes no se dan cuenta de por qué voz esponja no va para el gimnasio? ¿Por qué? Porque está cuadrado. Bienvenido, chicos y chicas, hablemos de... Ahora sí, bienvenido, chicos y chicas. Hablemos de la sección donde te hablo de tres temas. La verdad que me parecieron interesantes, me parecieron lindos y bonitos. Pero hoy, hoy es diferente porque hoy hay un tema que está marisco brutal, está bello. Y como el tema es tan bueno, y es sobre dibujo y yo no dibujo, ¿verdad? Esa es prácticamente toda la razón. Tengo aquí a dos invitadas que son artistas de toda la vida que ya trabajan de ello. Bueno, para que no quitarle su tiempo en cámara o en audio, mejor dicho. Pero preséntense cada una, preséntense tú, Necha. Primero, ¿quién eres tú? Yo no te conozco, yo no te conozco. No, no, para nada. No nos conocemos de nada. Y tu comunidad tampoco me conoce. Tampoco. Hola, soy Nechadas. Me recomiendo, si a Comunicha. Y ya muchos me pueden conocer porque soy una de las administradoras del servidor de Discord de Rockman. Por favor, con ese de unirse. El enlace obviamente va a estar abajo. Pero bueno, llevo creo que años, muchos años sufriendo con comisión. Así que aquí estamos en la lucha. Bueno, ese es Necha. Un placer conocerte. De verdad que la primera vez que hablo contigo es agradable. Ahora, Satani, preséntate. ¿Quién eres tú? Yo no te conozco. De para nada te conozco en nada. Y creo que Necha tampoco te conoce. No, no. En absoluto. Bueno, me presento. Hola, soy Ani. Soy también conocida como Panita de Rockman. Es la señora feudal de la Necha aquí presente. Hola, soy la Necha. Tengo, no sé, unos seis años dibujando en digital. Comencé con las comisiones seriamente alrededor de hace unos cuatro años. Y hay muchas historias para contar el día de hoy. Demasiadas. Y no se tiene una idea. Tuvimos que seleccionar historias exactas. Porque es que si no, marico, el video iba a durar cinco horas cagado de la risa. Para aclarar un poco aquí antes de comenzar también. Porque supongo que eso también es importante. ¿Verdad? Yo lo expliqué también cuando hice el Hablemos con Ikoushai. Pero lo explico aquí también. Yo estoy muy metido en este peo del arte y los dibujos. Porque es algo que me encanta mucho. Aunque no lo hago, ¿verdad? No dibujo. No nada. Ni palitos. Pero aún así disfruto mucho. Yo observo mucho. Y prácticamente todos mis malditos amigos dibujan. Todos mis círculos sociales son dibujantes. Entonces estoy demasiado metido y lleno. Conozco todos los temas. Conozco todas las situaciones habidas y por haber. Y además de eso también quería hablar sobre este tema. Porque yo soy fotógrafo, editor de video. Hago animaciones. Y entonces es un mundo que también se va de la mano. Ese tipo de comisiones. Ese tipo de... Prácticamente es lo mismo. Está en el ámbito del arte. Y vender arte es difícil en todos los aspectos. Sea dibujo, sea música, sea fotografía. Entonces por eso es que también voy a hablar sobre ello. Para que no digan que soy un huevón que no sabe nada. Que yo quería hacer desde hace tiempo mucho este tema. Porque he visto tanto en mi canal de Discord. También como amigos que tengo. Que están comenzando a dibujar. Que no saben dónde comenzar para hacer comisiones. Y hay tantos casos que he visto. Desde gente que está siquiera empezando a dibujar. Y que ya quieren hacer comisiones. Hasta el caso de una amiga. Que se está postergando, ¿verdad? Que está... Yo ya no voy a hacer comisiones. Hasta que mi estilo sea mejor. Pero tú te das cuenta. Y tú ves su estilo. Y tú ves sus dibujos. Y sus dibujos son arrechísimos. Y es como que marica. ¿Por qué no quieres hacer comisiones? Estás perdiendo dinero ahí. Entonces casi siempre. Yo aconsejo mucho a las personas. Y me gusta mucho apoyar gente que está comenzando en lo que sea. Y siempre le aconsejo. Coño, marico. Empieza por aquí. Empieza por allá. Haz esto. Haz lo otro. Pero entonces por eso también está este video. Si tú tienes un arte. Sea lo que sea. Y quieres comenzar. ¿Qué es lo que debes hacer? Según Necha. ¿Qué es lo que tú piensas que hay que hacer? Para comenzar a vender tu arte. Muchas veces es complicado. Porque hay personas que pueden sentirse como que en confianza. Con la confianza de que sí, voy a vender. Pero también hay personas que como que negrean. No valoran el estilo de dibujo que tienen. Entonces obviamente tú. Si no valoras tu propio estilo de dibujo. Cuando te quedas en ese plan de. Ay, realmente alguien va a pagar. No sé cuánto dinero por esta broma tan fea que hice. Entonces. Es complicado. Llegar a ese punto. En el que tú dices. Sí. Voy a vender comisiones. Es como tal. Un paso muy importante en tu vida. Y tienes que estar muy confiado de ti mismo. Y debes estar súper seguro. Porque ponte. Si tú caes en eso de que hacer comisiones por presión de terceros. Y de repente. Te va bien los primeros dos meses. Pero después lo abandonas. Es como que no hay una constancia. Y por más que sea. Esto no es que simplemente por nosotras. Tener la disponibilidad. De que estamos en nuestras casas. Tranquilas. Sin problema. Ay, sí que relax. No. Esto es un trabajo. Por más que sea. A nosotras nos pagan. Porque quieren cierto producto. Por eso hay que ser muy responsables. Porque por más que sea. Se habla del dinero. Y. Es que hay que ser muy muy responsables. Y si no está ese deseo de responsabilidad. O toda la broma. Entonces. Es muy complicado. Es muy complicado. Ya va. Literal. No ha ladrado en todas las llamadas. Deben estar. Arico. Y nosotros llevamos ya como que una hora fijo en llamadas. En ningún momento. El puto perro. Ha comenzado a ladrar. Hasta que empezamos a grabar. Qué bueno. Qué bueno ese perro. Ani. Que esto es lo que tú consideras. También a la hora de comenzar. Cómo comenzar en esto. Cómo comenzar a vender tu arte. Bueno. Básicamente para agregar lo que había dicho Necha. Hay que ser mentalmente fuerte. Porque no por el hecho de que estés trabajando de casa. Significa que vayas a ser menos pesado. Por supuesto. Puede ser mucho más flexible con tu horario. Pero. Esto es algo para que sí. Sí hay que echarle cabeza. Todos sabemos que el servicio al cliente. Es algo. Es algo que se puede poner bastante tedioso a veces. Sobre lo de las ventas. Que ella estaba diciendo. De que. Bueno. ¿Será que mi estilo de dibujo es lo suficientemente llamativo para esto? Voy a vender algo. Hay que tener en cuenta que hay público para todo. Y cuando digo todo. Es todo. ¿Tú alguna vez te has metido en Deviantar y vas a encontrar un dibujo? Que tú dices como que. ¿Cómo a alguien se le ocurrió hacer esto? Sí, sí. Bueno. No es porque hay público para eso. Eso es la página 2 de Deviantar, weón. Ya listo. O ya. Ya abriste a estas alturas. Es la página. La primera página. La mitad de la primera página ya es como que. Marico. ¿Quién coño consume esto, weón? Exacto. Entonces. Literalmente. No te vayas a desmotivar. Porque para público hay todo. Solo hay que conseguirlo. No desmotivarse. Para nada. Y sé que suena un poquito cliché. Pero es que es verdad. O sea. Yo. Ahorita que estoy escuchando a los muchachos hablar. Me acuerdo de. La primera vez que yo monté comisiones. Nadie me compró. Porque de verdad. Era un desastre. Ahora que lo veo en retrospectiva. La manera en la que lo presenté. Era un desastre. No estaba nada claro. Pero por supuesto. No sabía nada en ese momento. Y. Hay muchas cosas. Ahorita. Que yo tomo en consideración. A la hora de hacer mi hoja. O a la hora de poner ciertas cosas en venta. Y todo eso. Entonces. Veo en retrospectiva. En ese momento que yo digo. Conchale. Monté esto. Lo hice más o menos parecido. A como lo vi en ese tiempo. En otras personas. Y nadie me compró. Y yo estaba un poquito bajoneada al respecto. Pero entonces. Luego de aplicar todo lo que aprendí. Durante. Todo este viaje. Todas las buenas y malas experiencias. Yo estoy en un punto. En el que si monto comisiones. Se van en. Menos un minuto. Entonces. Realmente hay que. Ponerse. No es mentira. No es mentira. Sin recibir comisiones. Y es muy cómico. Es muy muy divertido. Exacto. Y eso. Y es importante lo que ustedes dicen. Porque hay gente. Que también. Y es normal. De que uno cuando está comenzando. A hacer este tipo. A vender su arte. En mi caso. A vender mis fotografías. A vender mis ediciones de video. Es normal que uno. Comienza. Uno las lanza. Obviamente. Tú esperas que tengas ese resultado. Pero obviamente. Nunca lo vas a tener. En principio. Jamás. 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 A menos que ya hayas tenido. ¿Cómo puedo decirlo? Una fan base. O te hayas dado de conocer de otro lugar. Porque eso también es muy importante. El momento donde tú haces las comisiones. Yo por lo menos tengo varios consejos. Siento que son buenos. Porque. Yo también. He visto consejos. Que mucha gente. Que ya está alta. Ya está. Ya llevas rato. Ya están en un punto bien. Donde están. Trabajando. Deben de comisiones. Ya llevan. Coño. Ya están de pinga con eso. Ganan buen dinero. Entonces yo creo que a veces dan consejos. Que no son malos consejos. Pero creo que los consejos son malos. Si los tomas empezando. Por ejemplo. Hay uno que siempre dicen. Y el cual yo no recomiendo un coño. O sea. Sí pero no. Es complicado la vaina también. Que es de que. No regales. Tu trabajo. Sí pero no. ¿Qué es lo que pasa? Al principio. Cuando tú comienzas. Y tú te lanzas. Te dices. Verga Marisco. Yo veo a este carajo. Y este carajo tiene su. Vamos a ponerte un ejemplo. Su dibujo en 40 dólares. El half body. Verga. Y su estilo. Es similar al mío. Y yo siento que estoy al nivel de él. Voy a poner al mismo precio. Verga. No. O sea. Yo siento que tú tienes que comenzar con lo más bajo. Tienes que comenzar de abajo. Es más. Marisco. Artrade. Lo máximo. Tú te metes en Twitter. Ves a un artista que te gusta mucho. Regalarle un dibujo. Marisco. Súper recomendado. ¿Por qué? Porque esas cosas te ponen en el radar. Te dan. ¿Cómo se dice? Que la gente te vea. Te dan. Exposición. Y lo primero que tú necesitas para vender. Es exposición. Marisco. Tú tienes que buscar la manera de cómo la gente. Llega hacia ti. De cómo hacer. Y tú también tienes que buscar. Tú llegar hacia ellos. Es. En viceversa. No es de un solo lado. Es de ambos lados la vaina. Te tienes mucha razón. Respecto a eso. Sobre todo por. Lo de buscar. Cómo promocionarte. Porque no es solamente decir. Ay. Voy a vender comisiones. Y ya. Y esto. No. O sea. Porque. Tienes que buscar la manera en que te vuelvas una persona visible. Sobre todo en la comunidad de artistas. Porque. Hay que tener en cuenta que. Esta comunidad es enorme. Y aunque podamos ser súper amigos. Nos llevamos bien. Todo eso. Cuando hablamos en el tema de las comisiones. Esto es una competencia. Sí. Porque. Ponte. Puede haber un cliente. Y ese cliente se le van a presentar 10 bandejas. Con comida. Y él va a escoger la que le parezca mejor. Entonces. Por eso digo. Cuando es el tema de comisiones. Y esto es como una especie de. De competencia. Pero sana. Pero también hay personas que no lo toman tan. A esa manera. Toda positiva. Bonita. Hay muchos matices. Tanto. Claras como negras. En todo lo que es el tema. De las comisiones. Y eso. Por ejemplo. Hace tiempo. Eh. Hay un artista. Que. Me encantó. La estrategia que él utilizó. Él agarró. Y pidió comisiones. O art tricks. De un solo personaje de él. Que era como que su personaje representativo. Cuando esos. Artistas. Empezaron a terminar. Esas art tricks. O esas comisiones. La gente se quedaba como que. Coño. Pero este personaje. Era un pelirrojo bonito. Eh. Es muy llamativo. Es muy encantador. De que. Quien es el artista original. Y toda esa promoción. Lo llevaba a. Eh. El que había pedido. Eso al principio. Pues. Y eso fue. Un boom. A su página. Que le llevaban likes. Y le llegaron likes. Y comisiones. Y bromas. Eso está de pinga. ¿Sabes por qué? Porque eso es invertir. En tu negocio. Y eso es algo que la gente. No le gusta hacer. Weón. O piensa que. Tú vas a agarrar. Tú vas a crear una página de Facebook. O vas a crear un Twitter. Vas a poner. Lo que tienes para ofrecer a la venta. Y ya te van a comprar. No marico. No es tan fácil. No es tan fácil así como así. Hay gente que le funciona. Hay otra gente que no. Y siempre. Tienes que tener en cuenta. Esa idea. De que marico. Esto es un negocio. Y tienes que invertir en ello. Marico. Tú para ganar y no. También tienes que poner dinero. Entonces. Erga. Esa estrategia. Está arrechísima. Una cosa que noté. Que ustedes mencionaron. Porque no te compran la primera. O. Porque no estoy siendo tan visto como quiero. Es que. Te di en cuenta. De que las comisiones. Como todo el mundo ya sabe. Son un lujo. Son una inversión. Entonces. También. Es como que. Conchale. Esto es una persona. Primera vez con esta persona. De verdad. Sería buena idea. Invertir. Tal cantidad de dinero. A la primera vez. La primera experiencia. Porque fíjate esto. Es como comprar de Amazon. Por ejemplo. Cuesta mucho. Este. Confiar. En una página que no tiene reviews. Perdón. En un producto que no tiene reviews. Ni nada por el estilo. Entonces. También hay que tomar en cuenta. Si eres primerizo. En estas cosas. Y tienes unos precios. Bastante delegados. Ten en cuenta. Que la gente podría dudar. En tal caso. No porque tu estilo de dibujo. No lo valga. Para nada. Sino porque. Ten en cuenta. Que es la primera vez. De un cliente. Trabajando contigo. No sabe cómo trabaja. O cuál podría ser. El proceso de la comisión. Porque siempre está. El riesgo. De que. Uno. Algunas de las partes. Pueda salir estafada. Este. Por ambos lados. Entonces. Está ese proceso. De pensar. Si debería invertir. Tal cantidad. En esta persona. Que no. No conozco mucho. En este ámbito. Entonces. Son cosas para pensar. Pues. Pero. Es normal. Que uno diga. Conchale. Capaz. No me compran. Porque dibujo feo. Algo por el estilo. No. Para nada. Hay muchos factores a considerar. Y. Otra cosa también. Es que. El trabajo de un freelancer. En este caso. Hablando. De nuestra experiencia. En los dibujos. La mayoría. No es dibujar en sí. Es promocionarse. Porque. Como estaba diciendo. Rockman sobre el radar. Tienes que ponerte allí. Antes de. Tener una posibilidad. O tener un trabajo. Por obvias razones. Este. Pero. Es eso. Pues. Yo. A pesar. De no ser muy activa. En mis redes sociales. Sí. Recomendaría. La constancia. Porque yo. Tengo claro. De que si. Si fuera mucho más constante. En mis redes. Yo tendría. El cuádruple de trabajo. Del que tengo ahorita. Por eso mismo. Pues. O sea. Este. Por ejemplo. A veces hay gente. Que te recomienda hacer fanarts. Porque es algo que. Sí. Puedes empatizar más. Con la gente. Pues. Por supuesto. Es muy. Muy cool. Cuando la gente te sigue. Por contenido propio. Pues. Pero también. Es todo un proceso. Es todo un proceso. Por eso es que la gente apela. Más que nada. A un tema en común. Ya sea los fanarts. Para ponerse el radar. Pues. Sí. Me he dado cuenta. Que también lo hacen mucho. Y eso también es importante. Tener un buen balance. Entre fanarts. Para promocionarte. También como te digo. Fanarts puede ser. Para un artista que te gusta. O puede ser. Para una serie. Que está súper popular ahorita. También tienes que tener en cuenta. Lo que está haciendo trending topic. Ahorita. De repente hay un meme. Que se yo. Como el de. A mimir. O no. Es tú mimir la vaina. Si tú dibujas eso. En subtope. Te van a llegar. Varios likes. Te van a llegar. Varios seguidores. Y eso te puede ayudar. Pero es importante. Que no te. Ese no sea tu único contenido. También tienes que tener. Claro. Tus cosas propias. Tu arte propio. No solamente fanarts. Otra cosa que estabas diciendo. En la atención al cliente. Más cuando uno es primerizo. Era que ese es otro consejo. Y esto es muy importante. Y aquí les tengo una pregunta para ustedes. Este. Necha. ¿Tú eres introvertida o extrovertida? Yo sé la respuesta. La mensaje a culo. Respóndelo. La mensaje a culo. Cállate. 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 No, no. Soy súper introvertida. Yo no hablo con nadie. Yo estoy escondida en mi cuevo. Es que ni siquiera lo puedo terminar de decir. Es una cosa increíble. O sea, me siento ofendida. Justo ahora. La desgraciada. Mira, Nexa. Te va a pasar mi PayPal. Te va a pasar mi PayPal. Para que me deposites. Para comprar limpia pocetas. Porque no puede ser. No puede ser. Ajá. Soy introvertida. Bueno, ya ves que la Nexa es extrovertida. Ani. Tú. Completamente lo he puesto. Exacto. Yo también soy introvertido. ¿Qué pasa? Y es algo que tengo que aclararme desde un principio. Porque esto fue una verdad que me duró al principio. Pero luego la sabes manejar. En el mundo de negocios. En el mundo de vender cosas. Si tú eres introvertido. Marico, te jodiste. Te vas a la maldita mierda. La opción que tienes, weón. Y es la que yo te recomiendo siempre. ¿Por qué? Porque a la hora de tú. Te van a comprar algo. Tú tienes que ser. Marisco. El mejor amigo de tu cliente, weón. Si a ti no te gusta hablar. Pues, marico. Búscase que te guste hablar con tus clientes. Y más si estás comenzando. Trata de que lo que estés ofreciendo no sea nada más el dibujo. O sea, también la atención. Porque eso es muy importante. Marico, a nadie le gusta que vaya a pedir una comisión. Te diga, ok, fino. Deposita la mitad o deposita completo. Deposita y el artista se desaparezca. Hasta que dentro de dos meses te traiga. O dentro de dos meses o dos semanas o lo que sea que tarde. Te traiga la comisión y ya. Ahí acabo la vaina. No. O sea, siento que hay demasiada comunicación al respecto. Trata de, por lo menos si estás comenzando, trata de preguntarle, coño, todo lo relacionado. Primero para que la comisión se te haga un poco más personal. Puedes preguntarle si de repente esta comisión que yo quiero es para mi novia. Porque llevamos dos años juntos. Marico, y ahí tú le sacas esa conversación al respeto. De que, coño, ¿y cómo se conocieron? ¿Qué es lo que le gusta a ustedes? ¿Qué es lo que le gusta hacer? Cosas así. Primero porque eso te va a ayudar a que tu producto sea mejor y le guste más. ¿Verdad? Porque sea más personal, como te estoy diciendo. Y segundo, porque es una atención que ellos lo van a agradecer. Lo otro es que también cada tipo de actualización que tú hagas, si sea mínimo pequeña, se la notifique. Tú vas a tardar más de lo que esperabas por X o Y, avísale. Igual si tú vas a tardar tres meses en una comisión y ya se lo dijiste. Y el tipo dijo, verga, si va, no hay problema. Marisco, igual. Cada paso que tú hagas, verga, es bueno que se lo notifique. Que le digas, marico, dice linear, aquí está. Está, como, ¿qué tal? ¿Cómo va? Que ahí ya estoy comenzando con los colores. Incluso, incluso, si tú no tienes nada todavía. Si llegas a un punto donde no has hecho ningún avance considerable. Igual es bueno que tú le digas, coño, me se ocupó este fin de semana, así que voy a trabajar en tu comisión. Sigo pendiente de eso. Porque esa atención es lo que va a mantener al cliente, verga, contigo, pues. Y es lo que, coño, lo que hace una gran diferencia de lo que te digo. Toma comisión, toma dinero, chao. Uno tiene que ser súper atento, súper carismático. Tienes que, literal, tratar al cliente de las mil maravillas. O sea, no importa si estás deprimido, si te sientes mal, si te sientes molesto, si eres una persona grosera. O sea, cuando tienes que tratar con un cliente, nada de eso importa. Nada. Al cliente, aunque puede tratar de simpatizar muchas veces con tu situación. Gracias a Dios, yo he tenido unos clientes maravillosos. Que yo a veces he pasado por temporadas en las que me he sentido súper mal. Y eso me ha retrasado en las comisiones. Pero yo les explico, y ellos me entienden a la perfección. Pero hay muchas veces clientes que no les importa. Literal, no les va a importar. Como que, ah, bueno, fino, que estés deprimido. Pero, ¿qué hago yo con eso? Y mi dibujo. Ah, fino, deprimido, pero llevas cuatro meses que no me entregas mi comisión. Uno tiene que tener siempre la constancia en hablar con su cliente y reportarle cualquier cosa por mínima que sea. Tal cual. Y además de que en eso que estabas mencionando, hay que tener en cuenta que la relación que tú tienes con tu cliente es meramente profesional. O sea, hay que ponerse también un ejemplo. Por ejemplo, si tú estás en la calle y que la persona que te está vendiendo un producto es como que, ay, ya va, que estoy deprimido. O sea, sí se entiende que no puedas trabajar en ese momento por tu estado de ánimo o por cualquier cosa que estés pasando. Pero el cliente es muy ajeno a la situación. O sea, el cliente en ese momento nada más quiere su producto. Lo cual es entendible a pesar de que apesta un poquito, pero a fin de cuentas la relación que tienen es profesional. Y otra cosa que también quería agregar sobre tener la mejor cara para vender. Esto no solamente aplica a eso. Digo, cuando ya estás teniendo un negocio, sino al momento de que quieras buscarte tener un negocio. Porque, por ejemplo, hay artistas que yo he visto o, bueno, en cualquier cosa que venda un producto, que diga, ay, nadie me compra porque mi estilo de dibujo es feo. Ay, nadie me compra porque no lo valgo. Ay, nadie me compra bla 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 bla. Hasta cierta manera comprensible el hecho de que tú tengas ese pensamiento, pero no lo tienes que vocalizar. Hay que evitar menospreciar el producto que estás vendiendo. No se ve bien para los consumidores. Por ejemplo, tú no ves un pixero diciendo, mi pizza apesta, consúmanla, cómprenla. Eso no existe. O sea, de verdad, no hay nada mejor que un vendedor friendly. Lo digo tanto como persona que ofrece su servicio, como consumidora también. Nadie te va a comprar con esa excusa de guilt trip. Y recuerden que gran parte de ser freelancer es saber cómo promocionarse porque esto es pura competencia. Yo he visto esto en muchos grupos de arte que es como que, no sé, no te da esa vibra. No te hace que la gente quiera trabajar contigo. El hecho de que es lástima no va a funcionar. Puede que tú tengas ese tipo de pensamiento sobre lo que estás produciendo, pero no hay nada mejor que te diga, oye, quiero trabajar con esta persona. Se ve muy agradable, se ve muy amable, se ve muy servicial. Porque no les voy a decir, miren, no menosprecen su arte porque no todos hemos tenido esos momentos. Claro. El que decimos, mira, ya no sé qué estoy haciendo, ya no me gusta mi estilo de dibujo, no sé qué pasa. Todos hemos tenido ese momento. Es inevitable. Pero en el momento de hacer negocio, uno tiene que poner su mejor cara porque eso es lo que va a atraer gente. Es como, por ejemplo, cuando conoces a una persona súper simpática. Naturalmente vas a estar atraída a querer estar con esta persona por cómo es, pues. Eso uno tiene que tener mucho cuidado con la cara, o sea, tu persona de las redes sociales. O sea, cuando eres artista, pues, porque además de lo que vendes son tus dibujos, tú también te estás vendiendo como persona, pues, como artista. Y si obviamente la gente al meterse a tu perfil a revisar las cosas y ve que todas las maneras en que te expresas, o cómo pones las cosas, o incluso la misma ortografía espulcra, la gente le va a gustar eso y va a interesarse a seguir trabajando contigo. Porque al ver cómo todo se maneja de manera perfecta, es como que quiero seguir aquí, me gusta esto. Entonces uno tiene que saber cómo manejar la cosa. También es importante con eso, es algo que también he visto. Claro, ya esto no es un consejo medio estúpido, porque al final del día ya nadie hace eso, ya todo el mundo está haciendo lo correcto en este aspecto, pero igual quiero mencionarlo. Cuando tú estés así, es lo que importa lo que tú dices también de la persona que tú eres en las redes sociales, porque, por lo menos en Twitter, que es donde más veo artistas, donde más artistas veo que tienen su perfil personal, que también es su perfil de dibujo. Hay gente que los separa, cosa que yo personalmente pienso que es un error. No creo que debería ser así. Es importante que tú, en tu perfil como artista, también des, coño, tu personalidad. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que haces? Es, coño, no está mal en absoluto compartir que si un maldito meme que te dio demasiada risa en tu perfil de artista en Twitter. No, marico, me parece eso que haces lo correcto. Porque hoy en día, ya uno está demasiado alejado del tipo de marcas o del tipo de páginas de compra, que son vainas muy empresariales, marico. Ya a nadie le gusta, realmente. Tú veas una página que te va a vender tequeños, y la página es súper... Nuestros tequeños son los mejores. Eh, vengan a comprar nuestros tequeños, son muy buenos. En nuestros tequeños somos muy responsables. Ya es como que, marico, que es la de ella, a mí no me importa. Pero en cambio, si tú ves una página que te está vendiendo tequeños a punta de memes, mamá huevo, te lo vas a comprar mil veces, mil y un veces te lo vas a comprar. Entonces, eso a veces también me pasa. Hay artistas que yo termino comisionando o que termino, coño, queriendo comisionar. También es porque veo que su humor, ¿verdad? El humor que ellos veo, les veo por redes sociales y toda esa paja conecta mucho con mi humor. Es como que, verga, marico, que de pinga lo que hacen, que de pinga el humor que tienen. Y eso también ayuda porque a que tú te sientas conectado con esa persona. Claro, marico, si una persona se siente conectada contigo porque tienen gustos similares o porque tienen un humor similar, marisco, es más probable que te compre a ti por eso. Hay que comprarle a un robot que no dice nada de más. Estos son mis dibujos. Somos muy responsables. O sea, en eso difiero un poquito. Pero te digo por qué. Por supuesto, estoy de acuerdo en lo que tú estás diciendo. La cosa es que difiero en que no deberían separar las cosas. Yo digo que sí porque hay veces en que uno nada más quiere seguir a cierto artista por su arte. Entonces, al entrar a su feed y ver que hay un montón de tweets y rara vez un dibujo que es por lo que lo estás siguiendo, puede que seguirlo en esa red social no te parezca apetecible. Sin embargo, con lo que estás diciendo en el ejemplo de los tequeños, la diferencia entre ser así súper seco con el público al que quieras apelar, a diferencia de las páginas que utilizan memes como el rollo de Wendy's que pasó hace años, ten en cuenta de que ese humor es parte de su marketing. O sea, a ti te están incluyendo ese producto con los chistes. Están utilizando los chistes como un tipo de boost para que el producto apele a un público mayor. Entonces, por supuesto, tú puedes ser friendly, tú puedes ser cómico con los posts que tú estés haciendo, con la manera en que tú promociones tu producto, sin necesariamente involucrar tanto tu vida personal con, por ejemplo, el Twitter de dibujo que estés teniendo. O sea, pues, es como la artista esta, Lola Bird, creo que hace unos cómics que son bastante graciosos. Pero eso es parte de su producto, pues. O sea, tú puedes conectar con el tipo de humor que ella tiene, pero eso no quiere decir que, o sea, que todo su perfil esté lleno de cosas personales, pues. O sea, simplemente está utilizando el humor como parte de su marketing. Listo. Claro. Claro. Y otra pequeña corrección también aquí. Verga, sí recomiendo mucho de que tengan su perfil algo... Como le den personalidad a su perfil de dibujo. Pero, pero eso sí, no se vayan muy, muy, muy personal, marico. Porque eso es otra cosa que yo a veces veo de perfil de usuario de Twitter que hace arte dando opiniones políticas así muy arrechas o opiniones religiosas muy arrechas. Es como que, verga, marico. Si estás pensando en vender, verga, tienes que tener demasiado cuidado con eso. Y más con esos temas porque, marico, política y religión son un palo de mierda. O sea, vamos por donde lo agarres, te ensucias. Sea como sea, no importa cómo lo digas o cuál opinión tengas, marico. Te vas a ensuciar por un lado y vas a perder gente de algún lado, ¿verdad? Es arrecha todo ese tema. Como dice el dicho, pues, los temas que no se deben tocar en una mesa son política, religión y el fútbol. ¿Por qué el fútbol? Explícamelo, el fútbol, esa no me la sabe. Oye, mamá, tú no sabes cómo la gente se pone molesta por hablar de fútbol. O sea, la gente se vuelve loca por un chipeo, no joda. Muchas veces en pleno estadio han habido problemas que se han lanzado botellas. Han habido entre los fanáticos de un equipo y de otro equipo. Es algo muy increíble. Creo que lo más cercano a lo que nosotros tenemos a eso son cuando a uno le gusta un chipeo y al otro le gusta otro chipeo, ¿me entiendes? Sí, pues, Nosso Eli y Elumi Eli. Ajá, marico, ustedes, aquí ya antes de seguir con el tema, ¿ustedes cómo son con los chipeos? ¿Ustedes son como que no, marico, relajado, X, un chip o ustedes se cañan a cuñazo? Alga, yo soy los dos. O sea, normal, pues, yo tengo varios no te peguen que no me gusta ver, pues, pero no por eso. Ay, mira, qué cagada. Aunque bueno, nada personal, pero a mí no me gusta el narujina. Yo a veces veo, ajá, yo a veces veo gente como que de repente haciendo párrafos de cómo coño tú vas a chipear eso, qué verga te pasa, maldito estúpido imbécil. Y yo digo, marico, ¿qué coño le pasa a la gente? Imagínate yo enojarte por un chipeo que es estúpido. Y luego veo un chipeo que no me gusta y me digo, ¿qué? Verga, marico, ¿tus papás son primos, acaso? Es que, imagínate, por ejemplo, tú que piensas hablar de Homestock. Yo tengo chips ultra cracks de Homestock y a mí me va de verga. Pero es que Homestock se presta demasiado para la vaina con lo de los cuadrantes. Homestock está demasiado hecho para tu chipeada, marico, toda verga, con toda verga. No, ya, pero mamá, está claro. Andru Hossi, dijo. Frischka y Gansi. ¿Briska y Gansi? ¿Qué coño te pasa, marica? Bueno, ahora sí, siguiendo con el tema, ya terminado esto de los consejos de cómo comenzar, de cómo empezar a vender tu arte, sea cual sea. Antes de hacer este video, yo hice una publicación, una linda y hermosa publicación, porque yo también quería que ustedes, la gente que está viendo este video, interactuase. Y, como les digo, ya deben saber que gran parte de la comunidad que está en Discord, de mi Discord, son artistas de puta madre. Artistas que tienen demasiado talento, que me parece que me quedó muy impresionado. Y entonces, coño, le dije que, coño, mándeme las preguntas que tengan con respecto a este tema de vender el arte. Cualquier pregunta que tengan, se las vamos a responder acá. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Responder preguntas con respecto... Vamos a comenzar con la primera y es una de las que se me hace más interesante, que la hace Odrak29. ¿Realmente se gana buen dinero vendiendo dibujos más 18? Díselo, Necha, díselo, cuéntanos. Díselo, cuéntanos. Haga el que saque la calculadora. ¿Pero por qué me lanzaste carro a mí? Grande, Necha. Para mí, desgracia. Sí. El mercado no soy for work es una cosa bárbara. Es que, literal, de cualquier cosa que se te puede llegar a la mente, cualquier posición, cualquier personaje, cualquier... Es que, hasta lo que ni siquiera te imaginas puede ser posible. Pero, lo más increíble de todo es que hay gente que está dispuesta a pagar dólares, una cantidad absurda, por eso. Si, ni irme lejos, o sea... Tengo... O sea, tenemos una amiga que... Básicamente, por cuatro dibujos, se metió más o menos 800 dólares. Ahí está la gente haciendo ya, sacando la calculadora, 800 entre cuatro, pam, pam, pam. O sea, por eso es que te estoy diciendo. Es absurdo lo que hay. Personas que están dispuestas a pagar dinero, pero es que agarran la vaca y es así. Por ver a su personaje siendo ultrajado por... ¡Family Friendly! ¡Family Friendly, Nessa! Esto es un canal cristiano. Por eso dejo ultrajado. Es que, entre más fetichista sea, la comisión o el dibujo, mamá, wow, más real hay. ¡Verdad! Pero es que es un nivel... Esa gente que tiene esos fetiches así tan, 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 tan raros, huevón. Eso es río. No estoy tratando de hacerle kinshaming a nadie, pero mamá, huevón. Mira. Esa gente está clara que tiene unos gustos peculiares por lo cual ahí tienen que pagar más. Correcto. Para obtener esos gustos, marico. Pero es una verga toda loca, huevón. Es como que, ¿qué precio le vas a poner a tu sanidad mental por hacer esta comisión? Básicamente. Otra cosa que también hay que tener en cuenta, aunque sí, en los 6 for work te puede llover así de dinero, wow, me estoy bañando, que increíble. Pero se van a ver muchas cosas. Eso es. O sea, vas a ver de todo. Y pueden que algunas cosas te gusten y otras no. Pero si uno no está preparado mentalmente para lo que va a hacer, trabajar como alguien que dibuja, no sé, for work, simplemente no lo hagas. Porque vas a sufrir mucho, mucho, mucho. Yo todavía hasta el sol de hoy, a pesar de que puedo dibujar anatómicamente partes bien, hay veces que me piden cosas tan exageradas que simplemente me quedo como que, pero chamo, ¿por qué? ¡Marica, ya! Definitivamente tienes razón, porque, y si no te gusta, o sea, si no es algo con lo que de verdad te sientas cómodo haciendo, porque hay gente que creo que puede que no quieras hacer tu arte orientado a eso, pero no te molesta hacerlo de todas maneras, dale, lánzate. Pero si es algo que de verdad, de verdad, de verdad te incomoda, no lo hagas. O sea, va a ser más el sufrimiento. Claro. Y a pesar de que el contenido explícito vende bastante, de verdad que si no te gusta, la vas a pasar muy, muy mal. Y además de que con lo que dijo Nelsa, de que vas a ver muchas cosas, de hecho, ahorita tenemos una historia de ultratumba al respecto. Este, sí, sí, de verdad, hay que tener estómago para varias cosas que vas a ver en tu camino siendo artista o soy fútbol. Este, otra que preguntan aquí, que pregunta Raziel, ¿cómo puedes conseguir un estilo propio sin caer en el síndrome de same face? O sea, de la misma cara. Para los que no estén claros de qué es eso, eso es cuando a veces te das cuenta que un artista, ah, ya sé cuál es el ejemplar, arrechamente que es muy bueno. Bueno, no sé si se acuerdan de Adam Ellis, creo que se llama, ¿se acuerdan de el bicho este que, ¿cómo que se llamaba la verga historia de terror de suya? Ah, es... Dear David, Dear David. Charlie, mírame a mí, qué pena. Dear David. Ajá, el tipo que hizo la historia original de Dear David, él es dibujante. Que es un dibujante que dibujó mucho para Bootfit y toda esa paja, pero él se le critica mucho, porque literalmente tú, la cara que tiene en sus dibujos son siempre la misma. Es más, hasta hay un gif, que ahorita lo va a poner, que es literal como agarraron como que 100 dibujos de él, le bajaron la opacidad y cuadraron las caras y todas coinciden, weón. Es hasta absurdo. Otro ejemplo muy bueno es el estilo de dibujo de Danganronpa. Todas las caras son iguales. Sí. Todas. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para no caer en eso o salir de eso, si es que están estancados en eso? Lo que pasa es que nosotros caímos en eso, más que nada desde la experiencia de Necha, porque yo fui una de las personas que se lo hizo notar. Lo más fácil es tener feedback, o sea, que otras personas vean tus dibujos, hay varios de tus dibujos, porque cuando caes en el same face, lo más probable es que no te des cuenta. Porque al momento de que estás dibujando, cuando aprendes algo y lo haces una y otra y otra y otra y otra vez, lo estás haciendo porque te sientes como haciendo. Entonces, es como que al momento de que quieres estar dibujando y quieres hacer, por ejemplo, algo normalito, pues, sin impartirte mucho la cabeza, haces con lo que ya sabes hacer y estás como haciendo. Entonces, lo más probable es que inconscientemente simplemente repitas lo mismo una y otra y otra y otra vez por el simple hecho de que sabes que te va a quedar bien por el hecho de que lo sabes hacer. Entonces, mi consejo claro y raspado, feedback. O sea, muestra a otras personas tus dibujos y que no te desmotives si te dicen que lo tienes, porque es algo que en algún momento, o sea, la mayoría de los artistas han pasado. Va a haber un momento en que hagas eso, o sea, incluso yo al sol de hoy, a pesar de que estoy probando muchas cosas nuevas, digo, coño, todos mis dibujos se parecen. Y lo más probable es que no te des cuenta, así que de una, muestra tus dibujos, muestra, muestra, muestra y pide críticas, porque hay veces en que uno simplemente quiere subir algo sin que le reflejen algo que hizo mal o algo que debería cambiar, pero que sí estés abierto a que te digan ese tipo de comentarios, pues, mientras sea de una buena manera. Y cualquier cosa, si es una persona de confianza, como somos Ana y yo, puedes tener un bate para pegárselo en la cabeza. Epa, epa, epa. ¡Ya! Es que fueron muchas peleas, tengo que admitir, cuando yo caí en ese problema, que gracias a Ana y a otra muy querida amiga de nosotras dos, que es Michi, de Michi, de Heart, ellas me hicieron ver eso y al inicio uno se nubla, O sea, se queda como que no, pero así me gusta a mí No, pero yo pienso que está bien Y en realidad no lo está Porque yo veo en retrospectiva todos esos dibujos De los que decían, no, que está bien, está bien, está bien Y los veo como que perro O sea, de pana, porque no me había dado cuenta antes Pero es que te ciegas, pues, te nublas Y es muy complicado tratar de salir de ese hueco De dibujar las caras prácticamente igual en todo O hacer siempre la misma expresión Por eso yo hasta el sol de hoy todavía recurro mucho a Ana Para que me ayude, que sí, con expresiones Para ver cómo puedo colocar las cejas Para dar cierta emoción o cosas así Pues por eso hay que tener mucho, o sea, mucho feedback Mucho apoyo Ten ese amigo incondicional que tú sabes que Si le vas a mostrar un dibujo te va a dar una crítica buena Que te va a decir, mira, pienso que esto lo pudiste mejorar Esto está bien, podiste hacerlo de esta otra manera Y es que también vamos a estar claros de que Tomar críticas es difícil Sobre todo si uno es necio como una mula Como yo lo soy De que a mí no me gusta que me digan qué hacer Pero es necesario, es un mal necesario, honestamente Otra que tengo acá de Loki que dice Es recomendable establecer un número limitado de comisiones Ejemplo, comisiones abiertas, solo 10 cupos libres A ver Sí Yo digo que el... Sí Exacto Sí 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 Estoy llorando Al principio Vuelvete loco o loca Marico Vuelvete No pongas límite por la mierda ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque así vas a saber cuál es el límite Tú mismo Bueno, sí Estaba a punto de llevarte a la contraria hasta que dijiste eso O sea Pero es recomendable Pon límite para empezar Porque ok, sí Eso, para empezar Que fino cuando te están depositando Pero después cuando tienes que hacer todo eso Claro Entonces Y eso es bueno No, y es bueno pasar Le digo por qué Porque también es bueno pasar por esa experiencia Donde tienes tanto trabajo, huevón Donde estás muerto que no sabes qué coño hacer Pero que así te vas a dar cuenta De si el precio que le estás poniendo a lo que haces Es bajo o es el ideal Porque también te va a ayudar A decir Marico, estoy haciendo 20 comisiones A 5 dólares, huevón Esta mierda me está haciendo eterno, marico Dios Ahí tú vas a decir Verga Tengo que subirle a esa mierda Es bueno que te des cuenta de eso Porque uno cuando está comenzando Uno pone todo muy bajo Uno quiere poner todo muy bajo Porque dice que si no pongo Estoy comenzando Y eso a mí me pasó con la fotografía Estoy comenzando Y si pongo un precio alto O si pongo el precio del que es Del que la gente te dice Marico, tu dibujo vale esto Pero tú te dices Coño, Marico Pero si yo lo pongo a ese precio Nadie me va a comprar Entonces tú lo pones bajito Tú lo pones súper bajo Y subir de precio Te cuesta, huevón Y es una vaina Que te hace sentir hasta mal Tú dices No, nadie me va a comprar Si pongo ese precio Pero claro Si tú mismo te das cuenta Si tú mismo te metes el pingazo De hacerte esa locura De comisiones abiertas Sin límites 5 dólares Full color Más un personaje Nada más dame 3 dólares Más extra Y veas el cuñazo de trabajo Que vas a tener Bueno Agárrate Y ahí si vas a querer Subirle el precio Y no te vas a sentir mal Por ello Completamente de acuerdo Si a veces son necesarios Esos golpes en la cara Porque la noche del pasado No escucho este podcast Antes Es que no sabíamos Pa' eso está este video Pa' no cometer Las horroracidades Por las cuales nosotros pasamos Pa' eso está este video Bien hecho Rockman Bien hecho ¿Cuál ha sido La mayor cantidad De comisiones Que han tenido Al mismo tiempo abiertas? O sea ¿Cuánto ha sido La mayor cantidad De que las han pedido Al mismo tiempo? O sea Yo no las he contado Digo que mi última lista De comisiones Fue bastante larga Pero esto ya Ya teniendo experiencia De cómo tomar los pedidos Pero hubo una vez Una vez En el que a mí Se me ocurrió La genial idea De poner unos sketches A color Que eran unos bustos A 3 dólares Y ese Discord Me explotó Y entonces como yo decía No mira Yo hago esto rapidito Yo lo entrego Al mismo día Entonces yo dije Ah sí Mira entrego al mismo día Ay papá ¿Por qué hice eso? Esa es peor Yo viendo mi Paypal Y que 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 Pero después cuando me tocaba Se los dibujó No, Juan No sale Te lanzaste preciosas Te lanzaste Rapidito Sí, exacto Entonces es como que Después el cliente Y que Ah, pero no has empezado Pero dónde está mi comisión Pero cómo está el arte Cómo esto Y yo como que No, más nunca Más nunca No sé No, 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 no Yo en mi época Tenía unas oferticas Especiales Que eran como que El personaje en medio cuerpo En un circulito Pues La cosa es que Era en cel shape Tenía muchos detalles La cosa Y no lo valía Porque creo que En aquel momento ¿Cuánto era que lo tenía? 10 dólares 10, 15 dólares Sí que después Te metí tremenda cachetada Porque no podía ser O sea Era demasiado trabajo Para lo que estaba cobrando Y me meto a la carpeta Y hay 91 elementos A la verga O sea Así De comisiones Me llegaron a pedir De esas puto oferticas Que yo dije Más nunca En mi vida Las voy a ofrecer Entonces Imagínate Ok Tú dices 900 dólares De pinga Que es mucho dinero Claro Pero imagínate Hacer 90 dibujos Medio cuerpo De personajes Que a veces Ella no ponía restricciones A veces le mandaban Las armaduras Que esto Los super detalles Y ella Sí, sí Ya mismo O sea No No lo vale Exacto Por eso Uno tiene que Poner un límite Porque me acuerdo Cuando yo lanzaba Estas oferticas No solía poner límite Y a veces Me llegaban Hasta 10 personas Y yo como que Ah bueno Fino Pero cuando yo Veía que tenía que Trabajar en todo eso A la par Que tenía que Trabajar en mis Comisiones normales Porque esas oferticas Las habría como que Para sacarme las patas Del barro En ciertas situaciones Después de emergencia Y luego veía Las oferticas Que tenía que hacer Que al menos Eran como 6, 7 Más Tres comisiones Normales Que ya tenía en fila Era como que No cometan Nuestros errores Niños No cometan Nuestros errores Por favor No sean Nuestras lesiones Pasadas Esta es otra pregunta Que es una Que hicieron muy recurrente ¿Verdad? Pero esta la hizo es caro ¿Cuál red social Funciona mejor Para dar a conocer Tu trabajo? ¿Cuáles no funcionan? ¿Y por qué? Por ejemplo Instagram, Twitter Newground, Facebook Etcétera A ver Yo Yo Otra vez Les recuerdo Yo no soy artista ¿Verdad? Yo no soy artista Pero yo creo Que Twitter Para artistas Lo máximo Para fotógrafos Instagram Obviamente Videos de edición Bien de pinga Como lo que estoy poniendo Aquí en este momento Instagram también Motion Graphic Y cosas así Creo que más YouTube Y Twitter Ok Ahora ustedes La han hecho yo sudando Porque tenemos Las redes muertas Te lo juro Ah bueno Pero también Claro Ojo Las que dije yo Son nada más que sí Para dar a conocer Como una red social Pero también están Tipo Fiverr Que la usé Y no me pararon bolas Pero según que es buena Aunque no sé Cómo coño Se la funciona Para cosas como fotografía Tal vez para edición De fotos De videos Y de fotografía Sirva mejor Pero eso también Según que es muy buena Ustedes también Tanto para conocer ¿Cuál es su trabajo? Tanto para venderlo Es difícil Porque vamos a Facebook Y Facebook literal No sirve O sea Tener una página en Facebook Es decir Voy a tener mi página en Facebook Y subir un montón de dibujos No, vas a llevarte el choque de tu vida Vas a pasar roncha como ninguno Vale más que tu propio perfil personal Sea de dibujo Ojo, ojo Esto es desde experiencia propia Desde experiencia propia Porque, no, además de que Facebook es muy bastardo Porque para que tú Bueno, perdóname, rompo Aunque creo que después de todos los maricos Que te has lanzado No, si, marico X O sea, ya, 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 no, ya vale verga YouTube es la perra mía, no le pares bola Regresando al tema O sea, Facebook Limita el contenido que tú subes A nada más El 20, 15% De la audiencia que tú tienes Si me siento generoso Preguntarán Si tú tienes al menos 500 seguidores En tu página de dibujo de Facebook Tu contenido únicamente Va a llegar a 50 personas Si es que esas personas Son activas en la página ¿Por qué? Porque Facebook dice Ay, pero Si quieres que el contenido Llegue a más personas Paga Y es como que Bitch, what? No Pero sí A juro A juro te toca pagar Si tú quieres que Tu contenido llegue A todos los seguidores Que tienes Y es muy injusto Porque imagínate tú Durante, no sé Tres años Tener una página en Facebook Bajarte Todo eso Echarle pichón Que de repente tú veas Si dale Mil seguidores Dos mil seguidores Tres mil seguidores Subes un dibujo Cien reacciones No Toquen Facebook Si quieren pensar Promocionarse por ahí A menos a que sea Por grupos Que puedan compartir Sus dibujos Si es por grupos Fino Y tú Ani ¿Cuál es la que tú Por lo menos tú dices Tú recomiendas Y tú dices Verga Esta es la página De la propia Tumblr No, mentira Ya te voy a decir ¿Qué pasó? Marica Estamos en 2020 O no en 2015 Roma ¿Tú estás leyendo Hubstock? Verga Marica Eso fue un golpe bajo ¿Viste? No sé No supe cómo responder Me quedé callado O sea Yo voy a hablar teóricamente Porque Nuevamente Yo tengo varias De mis redes sociales Este Muertas por el momento Porque no tengo Mi community manager Por los momentos Pero X Estoy de acuerdo En lo que dijiste Rockman Con cuáles son tus recomendaciones Sin embargo En mi experiencia personal Twitter a mí no me gusta Nunca aprendí A cómo conectar en Twitter Pero es que se me ha hecho imposible Jamás 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 He podido tener Un buen engagement En Twitter Sin embargo Eso no quiere decir Que no le sirva a otras personas O sea De verdad Que Lo que he visto Que funciona En las redes Sociales Es ser constante Sin importar Donde esté Claro Siempre está Las cosas como Facebook Por ejemplo Que te limita Al alcance De una manera Demasiada absurda En lo personal A mí donde mejor Me ha ido Es en Instagram Sin embargo Yo jamás He tenido Una comisión Que me ha llegado Por Instagram Entonces depende mucho Pues En base a mi experiencia Instagram Es la que mejor Me ha ido Twitter también es bueno A pesar de que Yo nunca he podido Conectar ahí Sí Supongo que Esas serían las dos Que yo recomendaría En tal caso Bueno Ahora se van a quedar Locos Porque ustedes no saben Ni imaginar Cuál es lo que Estas dos locas Utilizan para vender Comisiones Díganlo Y díganle Echen el dato ahí ¿Por dónde Ustedes venden Comisiones? A la cuenta De tres Dale Uno Dos Tres Discord 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 Sí Esto no está patrocinado Mil No está patrocinado Pero es que Discord literal Es la bendición Para conseguir Plataformas O servidores Únicamente Para comisiones Es que es Después que yo probé Discord No quise más nada Con ninguna Otra plataforma Manada O sea es que No me interesó más nada Mira yo soy feliz En Discord Ya no quiero nada Con la vida He intentado vender En varias plataformas He probado Artists and Clients He probado Fiverr No vamos a ser Fiverr No mentira A mí no me funciona A mí tampoco Me funciona He puesto mi Info de comisiones En DeviantArt No he recibido Comisiones así Bueno sí mentira Recibió unas poquitas Pero no fue así Las puedo contar Con mi Deo Este Twitter Instagram Y todo eso Pero donde de verdad De verdad De verdad Yo he conseguido trabajo Es en Discord O sea Facebook muerto Twitter 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 Muerto Twitter muerto Este Cualquier otra cosa Muerto Discord es mi lugar De trabajo Definitivamente Además de que Como ya Nosotras tenemos Nuestro propio servidor En el que nos manejamos Con nuestros clientes O seguidores O amigos más cercanos Que incluso Rockman es parte de él Ya Ya nosotras como que No tenemos necesidad De tener que ir Buscar en otras Plataformas O en otro lugar O incluso En otros servidores Aquí mismo No tenemos que buscar En ningún otro lado Solamente Llegamos a nuestro servidor Y ya Ahí está todo Ok Esta es otra ¿Verdad? Que Esta sí no sé Cómo responder Porque yo no sé Muy No utilizo mucho Estas cosas Pero esta es más Para ustedes dos Otra vez Y sé que ustedes Me dijeron que Tenía una historia Con esto El primero Oscuro ¿Verdad? Pregunta ¿Qué hashtag O tag Se recomiendan Para poner Para que la gente Te pare bolas En las diferentes Redes sociales? Mira La razón Por la cual Tenemos una historia Con esto Es porque Nosotras No sabemos Poner hashtag O sea Nosotras Tenemos Un mismo muchacho Que es nuestro Community Manager Que es el que Se encarga De hacer eso Pero de verdad Nosotras En hashtag Estamos secas De hecho Cuando el muchacho Dijo que se iba a tomar Un break del trabajo Nosotras intentamos Por un día Duramos un solo día Subir Nosotras las cosas Y tenías que escuchar Por ejemplo ¿Era una vaina Quique? ¿O qué? ¿Era un personaje Pelirrojo Quique? Red Ok Beca Commission Commission Art Y así Tan cosí que Ana le dijo A nuestro Community Manager Como que Por favor Métete la llama Y él se metió Y cuando Estaba escuchando Mi con los hashtags Él no me estaba Como que Vieron que no es Un trabajo Fácil Y nosotros Como que Por eso Eso de los hashtags Y los captions Es trabajo Imposible para uno Claro Lógicamente Lo obvio Hay personas que Sí lo pueden hacer Hay personas que Se les da muy natural Sacar los hashtags Pensar esto Lo otro O sea Pero es que Ana y yo Estamos secas Pero es que también Desde nuestro punto de vista Nosotras no somos Muchos de buscar Un contenido en específico En las redes sociales Entonces no sabemos Que explorar Pero lógicamente La respuesta Obvia Hashtags Que sean relacionados Con lo que Estás subiendo Obviamente O sea Si es una comisión Pon commission Si es un fanar El mismo hashtag De las diferentes maneras Que se te ocurra Si es un fanar de LOL Pones Ari Ari LOL Ari fanar Digo leyes fanar Eso Mira si tú eres flojo Como lo soy yo Que yo no sé Yo tampoco sé mucho Sobre hashtag ¿Qué es lo que yo hago? Yo me lanzo A la derroba hashtag Que si voy a subir Una foto en Instagram Entonces de repente Voy a subir Una foto De una cosplayer De Ari Vamos a ponerlo así Otra vez Que ya me pasó Que lo hice Lo hice Yo me meto Yo me meto En Instagram Pongo Ari cosplay Veo No sé ¿Cuál es la que tiene Más likes? O la que en su momento Tenía más likes Me meto ahí Voy a ir los hashtags Copia Pega Listo ya Sube esa mierda Grande Me aguanta de flojo Aquí otra Otra pregunta Creo que es la última Es de Shia Que dice ¿Qué recomiendas Para comenzar a hacer comisiones? Pero esto más Con respecto a ¿Qué edad es la más recomendable? O sea Había una pregunta Similar a eso También otra Que dice Que los menores de edad Pueden recibir dinero O se los quedan los padres ¿Cómo es eso De comisionar Siendo menor de edad? Que digan ustedes Primero ¿Qué tal? Empezar con las comisiones Siendo menor de edad Yo pienso que No es tan buena idea En base a lo que he aprendido A muchas amistades Que he visto Algo Pero con respecto A otros trabajos Cuando tú pones dinero En manos De un menor de edad Se va a emocionar Se va a poner Muy como que ¡Ay! Dinero Dinero Entonces Yo con este dinero Puedo gastarlo En figuritas En skins En mi juego favorito Y cosas así Entonces Por más que sea Un menor de edad No tiene como que mucho Lo que es el sentido De la responsabilidad Si no tienes el sentido De responsabilidad Con lo que Puede gastar O no puede gastar Ese dinero También puede verse Muy influido Con lo de ¡Ay! De que tengo una DJ Trabajar en esa comisión ¡Ay! Pasó un mes Y me sigue dando flojera Trabajar en esa comisión ¡Ay! Llevamos para dos meses Pero uno sigue dando flojera Trabajar en esa comisión Por eso mismo que te digo De que Por más que sea Uno cuando es niño Cuando es adolescente No tiene sentido De responsabilidad Pues es complicado La edad que yo recomendaría Para empezar a trabajar Es cuando Es cuando ya uno Como te digo Cuando uno se sienta listo Y cuando ya Ya estés en ese punto De que Sí Este es el momento Pero Mientras Tú tengas ese deseo De que voy a dibujar Para mí De que quiero dibujar A mis personajes Que quiero dibujar Fanar de no sé quién No sé qué más Mantente así A veces No está necesario Que siendo menor Que te están costeando Absolutamente Todo lo que tú quieras Tus padres O cosas así Que tengas que venir Y ponerte a trabajar Porque como digo Esto sigue siendo un trabajo Entonces Si no hay la necesidad Si no está ese Deseo de que Conchale Realmente Necesito dinero Necesito dinero Para pagar Cosas mías Como útiles escolares Como incluso Pagar mi propia Universidad O tener El ahorro Para pagarme La universidad En lo que yo Quiero estudiar Entonces realmente Quédate quieto Y solamente Dibuja cosas Para ti No te lances A ese barranco Yo estoy ahí Completamente de acuerdo Con lo que estás diciendo También recomiendo Muchísimo Eso Para estructurarlo Un poquito mejor Te lo pongo De esta manera Si eres menor de edad ¿Verdad? Te gusta mucho dibujar Tienes que ser 14 años Desde ahorita Hasta que cumplas 18 Ten el dibujo Como un hobby Como lo que te gusta hacer Y en esos 4 años O los años que te queden Para tu ser mayor de edad Te vas a dar cuenta Si de verdad Es lo que te gusta Si de verdad Es como que tu vocación Si de verdad Que esto es lo que tú quieres hacer Como un trabajo Y ahí ¿Verdad? Cuando llegue A la mayoría Cuando llegue a los 18 Tú vas a poder tomar Esa decisión más fácil Porque marico Si la tomas ahorita Es como dicen hechas Uno cuando es menor de edad Uno marico Uno cuando es menor de edad No está pendiente De muchas cosas No está tan consciente De lo que implica Un trabajo A veces simplemente Te emocionas Porque estás reciendo dinero Con lo que te gusta Pero no todas Están rosas y flores Como al principio Puede verse Entonces Es lo mismo Que me pasa También con mi canal Con mi canal Yo cuando era menor de edad Este canal Lo tengo no joda Desde hace miles de años Yo me lo tomaba Como un hobby Ver algo que yo hacía Cuando estaba de vacaciones En el colegio Hasta que ya En los últimos Cuando tenía como 17 16, 17 Dije ¿Sabes qué? Marico Después de tantos años Haciéndolo Esto me gusta burda Esto es lo que quiero Seguir haciendo Así que me voy a enseriar Y fue que A partir de ese momento Cuando tenía creo que No acuerdo Creo que tal vez Como 16, 17 Fue de comenzar A subir videos De manera seguida Y no fue hasta que Creo que tenía 18 Que empecé a verle dinero Y dinero Me refiero a 3 centavos al mes Una vaina así Pero Es eso Pues es eso Que tienes que saber bien Si esto de verdad Es lo que te gusta Lo que quieres hacer Por el resto de tu vida O siquiera para trabajar Esos años Que yo estuve Con esto como hoy Fue lo que me sirvió A mí Derme cuenta Que esto de hacer videos Esto de editar Fotografía Es lo que me gusta hacer Y es lo que quiero hacer Por el resto de mi vida Y eso fue Lo que me ayudó También a decidir Es más El canal de YouTube Fue lo que me ayudó A mí A decidir A estudiar una carrera universitaria Que estudié fue eso ¿Cómo se llama? Audiovisuales Y fotografía Pero es que No todo es blanco O negro Porque Por ejemplo Si Si podrías abrir comisiones Siendo menor de edad Puedes Tener un adulto Que te supervise Por supuesto Pero es que Por ejemplo También Ponte tú Puedes querer dinero Para gastarlo En cosas que No sean necesarias Como por ejemplo Ponte tú Eskins de LOL Y no te gusta pedirle dinero A tus padres Para eso Porque sabes que El dinero no lo regalan Y En muchos de los casos No te quieran dar Para eso Pues entonces Tú puedes agarrar Y utilizar esa habilidad Que tienes Para tener Tus cositas Pues ahora No es que Por el simple hecho De hacer eso Eventualmente Cada vez que quieras Adquirir algo Te vayas a volver loco Porque también está el caso En el que puede decir Te puede enseñar a ahorrar Para un objetivo Es como que Ah mira Me quiero comprar un Ski en LOL Hago Hago mi trabajito Lo obtengo Entonces sabes Es como que también Puedes desarrollar ese sentido De trabajar por algo que quieres Claro Entonces no lo veo así Tan malo De que un menor Pueda abrir comisiones O sea Puedes tener un adulto Que te supervise Por supuesto Y eso es algo Súper recomendable Este Pero yo En particular No lo veo como algo malo O sea Mientras tengas la ayuda Para que las cosas salgan bien Y te asesores Y te informes Porque yo sé que uno Cuando es adolescente Uno es medio gafo Pero digo Si se toma con Con los parámetros Adecuados Yo no lo veo como algo malo En absoluto También ten en cuenta Que tú y yo Nos llevamos No sé Como mil años Exacto Necha la humer La humer De pan Echa Y como tú Estabas diciendo Necha O sea Que si estás en ese stage De querer dibujar Para ti Y que te queda así Bueno Vamos a hacer algo Este Yo no corro Con gastos mayores Por el momento Y aún así Hago comisiones Yo estoy en ese En ese stage De que quiero dibujar Para mí Y por eso Implementé un método En el que pueda hacer Ambas cosas Al mismo tiempo De manera en que Ambas partes Estén bien Y funciona pues Entonces Depende de varias cosas Pues Yo apoyo Lo de que un menor Pueda hacer comisiones Así sea De vez en cuándito Estas son las mayorías Las preguntas Que nos hicieron Que hay otras Que no No aparecieron acá De todas formas Igual yo quiero Que la gente O sea Esto es un llamado A la acción De que la gente Venga Y cualquier otra pregunta Que no le hayamos respondido Que no haya salido Aquí Que la dejen en los comentarios Y no importa Si son preguntas Que tienen que ver Enteramente con dibujos Y que yo no te las puedo responder ¿Verdad? Porque igual De todas formas Haz tu pregunta La que tú quieras Hasta se puede decir Mira esta es una pregunta Para Satani Y le pones la pregunta Y luego yo voy a ir al ladillo Para que te respondas Para que venga Me digas La respuesta Y te la copio y pedo Así que Hagan todas las preguntas Que quieran Ahora Vamos con el otro tema Que salió justamente Por una pregunta Pero es que la pregunta Era tan buena Yo dije No Mario Esto no puede ser Responderlo y ya Sino que esto tiene que ser Parte del otro tema Y es una pregunta Que me dio Terry Que dice ¿Qué debemos hacer Si un comprador Nos quiere ver la cara? Más o menos Cómo detectarlo Cómo lidiar con ellos O cómo evitar Ser paranoico Y pensar que todos tus clientes No te quieren pagar A ver Esa pregunta está muy buena ¿Por qué? Porque la mejor manera Que tenemos Para responder a esa pregunta Son nuestras experiencias Nuestras peores experiencias Que hemos tenido con clientes Oh no Marisco Aquí tenemos Unos cuentos Sabrosos Voy a comenzar yo Lo que realmente No es tan La historia mía No es tan larga Y creo que no es tan mala A pesar de todo Como ya saben Yo soy Yo hago videos Hago fotos Y una de las Primeros clientes que tuve Que llegué a trabajar Con ellos durante Todo un año Era una gente Que hacía cursos De cocina Y verga Yo les cobraba Muy barato A ellos demasiado barato En parte Porque estaba comenzando Y segundo Porque yo También sentía Como un beneficio Que ellos me llamaran Cada Como que tres veces al mes Entonces claro Les cobraba barato Pero al final Eso se Se acumulaba Y era como que De pinga Y entonces Comenzaron A hacer mala paga Comenzaron a pagarme Muy tarde O No pagarme O Todo ese tipo De peos así Y en una de esas Nos llaman Ellos empezaron a hacer Asesoría A restaurantes Y parte De su plan De asesoría Era Claro Llevarle las redes Y en eso De las redes Está el fotógrafo Que era yo Entonces En una de esas Nos llaman Para Una ciudad Que ni siquiera Está dentro De este estado Yo tengo que ir Con ellos Me eche ese viaje Con ellos Para tomarles fotos Al local Y a las comidas Que hacían Entonces en eso Yo les doy Un precio No al restaurante Como tal Sino a la que Está llevando el curso De cocina Que está haciendo La asesoría Cuando Estamos en el lugar Estamos con el dueño Del local Estamos todos reunidos Entonces yo le muestro Un video que yo En ese momento Le había hecho A Vila Burger Que es otro restaurante Así De acá de Venezuela Y le gustó Burda Y dijo Más o menos Como cuánto sale esto Y yo vengo Y yo le digo El precio Así súper inocente Y cuando él se va Marejo Esa gente Me ha formado Un peo horrible Así de como Que la cagué Que ellos habían De hecho otro precio Que tal Y vaina Y verga Porque resulta Que a las muy joyitas De mierda Lo que hacían Era Creo que yo había Cobrado esa vez Fueron como 50 dólares Y ellos Habían cobrado O sea Por lo que yo hice Ellos habían cobrado Como 150 O sea El triple Y claro Al yo decir El precio Se le jodió La estafa Que me estaban haciendo Y fue como Que verga Que bolas Y entonces claro Yo luego esto Lo confirmé Es muy bueno Como se desarrolla esto O sea Esto no es lo peor El mismo chamo ¿Verdad? Yo luego tuve Un peo personal Con esa gente De los cursos Y dejé de hacerlo Dejé de contestarle El teléfono También era porque Como yo comencé A trabajar Habían pasado Ya casi dos años Y así Ya yo había comenzado A aumentar mis precios Y yo no le iba a cobrar A ellos 20 dólares Por una sesión Porque me parece Una ridiculez Le quería cobrar Mucho más Y entonces claro Cuando eso pasa Y eso es algo Que te va a pasar También De cuando tú Quieras aumentar Tu precio Es normal No te desanimes Por eso No te preocupes Por eso A pesar de que Al principio Se vea medio desesperante Entonces claro Me pasó eso Con esta gente Los perdí como clientes Preferí no sí Contestarlo en el teléfono Me la dejé De hacer esos trabajos así Y en eso Como que Dentro de un par de meses Viene el tipo Este el restaurante En el otro estado Y me llama Porque Pasa y resulta Que luego La caraja Que Que mantenía el curso De hacer la asesoría Como que Le hizo un trabajo Horrible Porque después de eso Volvieron a hacer otra asesoría No me llevaron a mí Tomaron fotos Con la cámara del teléfono Toda esa paja Resultó Que la chama Hizo un curso De un curso Publicitó un curso En Whatsapp En mi Instagram Varios alumnos Varias vainas Cobró Y se desapareció O sea Se robó Un platero Esa caraja Y no solamente a mí Sino que Todos los que trabajábamos Con ella Hizo lo mismo La misma joyita De Yo cobro 50 Y ella cobra por mí 150 Eso se lo hizo A todo el mundo Hasta el día de hoy Nadie sabe Donde está esa caraja Así que Conclusión Conclusión de esa historia Marico Tú subes tu precio relajado Cuando tú vayas A coordinar algún precio Que tengas un intermediario Está pendiente De quién es ese intermediario Que se está haciendo ese precio Y es Un 80% seguro Que el intermediario Ponga algo más A ese precio Que tú le das Para le sacar un poquito más Eso es normal Y eso La verdad no lo veo mal Pero Si no te lo dicen Hay algo malo Y si Háblale claro Le dices Mira Este es mi precio ¿Cuánto le vas a decir tú? ¿O cuánto le vas a meter tú extra? Porque eso está bien Y así te evitas esas cagadas También para Como la de que yo me lance El precio real En la cara de él No sabiendo Que la caraja Habían lanzado 150 Y eso también tiene mucho Que ver con lo de En el caso de los artistas Cuando te comisionan Y el trabajo Que estás haciendo Es para comercializar Pues Que uno tiene Que ser consciente Que Tú me estás pagando A mí 30 dólares Para esta comisión ¿No? Pero tú Con esta comisión Piensas hacer Chapitas Camisas Tacitas Carteritas Posiblemente Lo vuelvas hasta El logo de tu canal Cositas así Y es como que Yo que voy a sacar De eso O yo voy a obtener Algo de eso Entonces Es algo que tú Tienes que ser consciente Al momento de que Si es una comisión La que te van a pedir Y es para Que sea algo comercial Tienes que agarrar Y agregar un extra Al precio de la comisión Porque por más que sea Muchas veces No te dan créditos O no O simplemente No ganas nada De lo que esa persona Está ganando Por tu trabajo Tengan en cuenta De que Trabajo comercial No es solo Si se va a imprimir En un producto Incluye Cosas para promoción Por ejemplo Banners de Twitch Imágenes promocionales Esas cosas Pero sí Estoy de acuerdo Exacto Exacto También como este video Que este video Está monetizado Y ellas hicieron dibujitos Para este video Pero obviamente Y yo les hablé Claro con ella No les voy a dar una mierda Entonces Y eso es así Claro No hay molestias ¿Me entiendes? Estamos todos En nuestras partes Todos estamos bien Pero nos dijo Que no nos iba a dar Una mierda Entonces Si nosotras Aceptamos ese rollo Lo que se van a venir Van a hacer más proyectos O sea Ese va a ser nuestro pago Rockman ¿Estás claro? Esto es una sociedad Vimos en una sociedad Tú te vas a volver Un esclavo Sí, exacto Claro, de bola De bola Exacto Luego hoy nos resolvemos Con otras cositas Ideas a la mesa Pero Eso está fuera del video Aquí no ha pasado nada Ajá Sus cuentos Quiero escuchar los cuentos Yo no sé nada De lo que ustedes van a hablar Eso es lo que me tienes Aipeado También quiero escucharlo Mi experiencia Que es una pesadilla Viene y me contacta Un señor Y él Me va a pedir una comisión Y me dice como que no Este Yo te voy a pedir una comisión De mi esposa Y yo como que Bueno Está bien No hay problema Me explica Cómo es la comisión Bueno Ya se sabe que yo Dibujo No soy for work Él comienza a pasar Ciertas imágenes Sugerentes De las comisiones Que ha recibido antes Y básicamente Las comisiones Son En que degrada A la esposa A tal nivel Que yo me quedo Como que Verga Pero bueno Vale Lo mío Nada más Un pin up Ella Posando Y ya O sea No Incluso Está vestida Tiene Tiene ropa Sugerente Pero Nada más Yo le digo Bueno Está bien Pues De casualidad Tiene fotos ¿Para qué le dije eso? Agarró y me empezó A pasar Un montón De fotos De la esposa Las primeras Eran normales Era que sí De su cara Y broma Pero después Vinieron Fotos Que yo no Debía haber visto Y que nunca No Quiero acordarme Que vi O sea Ya va Pero Verga Pero nudes 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 Tipo Mi amor Suerte En el trabajo Toma Fototeta Creo que Es de ese tipo De parejas Que no le importa Exacto Que la exhiban Exacto O sea Literal Eran fotos De todo Estoy diciendo Que yo vi Partes De esos señores Que yo no Debería haber visto Es que hasta El sol De hoy Cuando yo me acuerdo Me quedo Como que No Traté de ignorar La parte De las fotos Después de que Obviamente Me traumé Y Arrastré Ana Que se traumara Conmigo Porque esto Es un carro Yo no me voy Yo no me voy A traumar sola ¿Qué pasa? El cliente Era un Fastidioso Por completo Porque es Que me escribía Cada cuatro horas O sea Yo a veces Comparaba las horas Literal No pasaban Ni seis horas Que me mandaban Un mensaje Saludando Y yo como que Basta ¿Por qué Me estás Pasando tanto? O sea Lo peor Es que El tipo Ni siquiera En su lista Él le tocaba Como de último Pero para que Él simplemente Dejara de escribir Me le termine Su dibujo Así Lo peor Es que Cada ratico Me corregía Porque la esposa Ya es una señora Más o menos Mayor O sea Es una señora Es una señora Pero se encuentra todavía Bien físicamente Bien conservada O sea Pero tiene unas Notables arrugas En la frente Entonces Yo como que Bueno No le voy a hacer eso A la señora Pues voy a dibujarla Bonita Me dice Oye Pero ¿Y las arrugas De la frente? Y yo como que ¡Ah! Era muy específico Con eso O sea Era ridículo En todas las comisiones Porque le pasaron Varios dibujos Especificaba Que quería Las arrugas De la frente Específico Las dos arrugas De la frente Y la que se marca En la boca Las dos O sea Yo terminé Esa comisión Y él como que ¡Ay! Estoy emocionada Por pedirte Otro dibujo Esta va a ser Mi esposa Pero con Varias personas De pie en la oscura Y yo como que Bloquear El dinero No puedes pagar Que yo me cure Mentalmente Viste Marica Entonces Por lo menos Esa comisión No valió la pena Porque esos reales Tuviste que meterlo Para el psicólogo Para ti Para el de Ani También Porque de paso Que la metiste Ya en ese pedo Ajá Ana A ver Ajá Bueno En lo que puedo pensar Lo mío es bastante corto Porque terminé La conversación Lo más rápido Que pude Y es que Un día Yo estaba acostada En mi camita Viendo memes Y entonces Me llega un correo Este Con el Con el título De preguntas Sobre comisión Y yo digo Ah bueno Sí, bueno A ver ¿Qué tal? Entonces Dice Ey Estoy un poco curioso Yo he visto Que has hecho Self inserts En DeviantArt Pero ¿Estarías dispuesta A hacer una Not safe for work? Serías tú Mostrando tus partes Nobles Completamente Abiertas Tienes Full libertad Sobre la pose Y hacer lo que quieras Estarías interesada Y yo como que Ya me quedé procesando Un ratico Era O sea Tú me veías la cara Y podías ver Los tres puntos suspensivos Al lado mío Ya Tú me estás hablando En serio O sea O sea Que te estaba pidiendo Una comisión Verdad La vaina era una comisión Pero que el personaje Fuese tú Exacto Desnuda Marico Ese es otro nivel O sea Ese tipo está buscando Cómo hackear la matriz Para pedirte nudes Como que Spoiler alert No pasó Después de que Terminé de procesar Y mi disco duro Se liberó un poquito Dije Y que Este Hola Gracias por interesarte En mi arte Pero no puedo hacer eso Buen día Chao Lástima que no pude Loquear el correo Porque eso hubiera estado Excelente Pero no No, no, no O sea Bueno ya sabes Más o menos Si se quieren meter A este peor A veces le van a tener Que tocar experiencias así No es todo el tiempo Pues estas son las peores Pues estas son las peores Exacto Hay veces que Literal En el mundo de De las ventas En todo Ventas en todo Lo que tengan Cualquier cosa Siempre va a haber Clientes estúpidos O clientes de mierda También hay que pensar eso Una vez cuando uno Se vuelve automáticamente Un comprador Uno se vuelve más estúpido De lo normal A veces uno se pone como que Bueno marico ¿De qué color vas a querer? ¿Estos rojos o azul? Y uno Sí O sea uno llega a un nivel De subnormal que hay cerca Pero porque soy tan estúpido Si yo normalmente No soy tan imbécil ¿Qué me pasa? Ok Verdad Ah verdad Lo que pasa es que estoy comprando Ya entendí Bueno nada Esto estuvo Esto estuvo larguito ¿Viste? Estuvo larguito Vamos a ver qué tal Cuánto va a salir de esto Pero estuvo no A ver es que Oye era imposible No hacerlo tan largo Porque se pasa que este tema Es demasiado bueno Demasiado bueno Y abarca Demasiados puntos Hablamos mucho Acerca de muchas cosas Pero la idea principal Es al menos A las personas que se quieren Lanzar a estas comisiones De que tengan una guía De lo que realmente quieren Tienen que nacer Cómo lo van a hacer Todo eso Incluso aquí hemos excluido Un montón de puntos Que son importantes Por ejemplo La manera en que vas a presentar Las comisiones Tu ortografía De la manera en que tienes Que comportarte Con el público De la persona Que vas a mostrar A internet O sea Todo eso Lo estamos excluyendo Porque si no Nos alargamos De 7 horas Pero de todas maneras Igual como les digo Pues dejen su pregunta Cualquier pregunta Que tengan al respecto Al tema Y Necha y Ani Se la van a contestar Haré que eso suceda ¿Verdad? Tranquilo No se preocupen por eso Otra cosita más Marico No sé si saben Nos la han felicitado todavía ¿Eh? ¿Por qué? Estamos en nuestros días En nuestra semana ¿Saben lo que se celebra? ¿Qué? Es otro chiste malo Semana del payaso De 1 al 7 de agosto Vámonos Vámonos